Hola, hola, bienvenidos un día más al canal de Antonieta Tips. El día de hoy no tengo muchos tips, pero les voy a hablar de algunos de mis hobbies preferidos, que son tres en total. Uno es hacer papiroflexia, el otro es cuidar y cultivar plantas. El tercero, y es el último de los hobbies que he descubierto dentro de mí, es hacer arreglos florales. He tomado algunas clases, algunos cursos, entonces me he empezado a desenvolver en este aspecto. Lo que yo encontré donde pueden ir mis tres hobbies es el momento de hacer ramos. Si se dan cuenta en mi canal hay tanto consejos para cuidar plantitas como consejos para hacer ramos. Todavía no hago nada de organigrame ni nada de eso porque es un poquito más elevado, pero todos los ramos que hago los hago utilizando ciertas técnicas que aprendí en el organigrame. En esta ocasión vamos a hacer un ramo con rosas que cultive en mi jardín. Tengo cerca de seis rosales. Si se dan cuenta aquí ya las tengo. De hecho les voy a ir pasando algunos videos donde los fui cortando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son rosas de muy buena calidad porque yo las cultive. Y si se dan cuenta es una maravilla de flor. Me encantan mucho los rosales. De hecho mi abuelita tenía un rosal que da unas flores gigantescas. Primero lo que vamos a hacer es vamos a limpiar. Abajo tengo un bote de basura, no crean que está sin nada. Las flores. En este caso que esta florecita tuvo varios botones, estos botoncitos no me sirven. Pero aquí vamos a empezar. Entonces vamos a limpiar nuestras rositas. Por lo general yo a la rosa siempre les dejo unas poquitas hojitas para que al momento de armar un ramo vayan agarrando un poquito de volumen. Me puse los guantes porque cuando las estuve cortando sí me espiné una que otra vez. Entonces hay que tener cuidado. En este caso utilizo un quito de espinas que es aún un poquito más rápido. Y vean, vean, qué belleza. Ese ramo lo voy a hacer para mí. No va a ser venta pública ni nada de eso. Yo siempre trato de cuidar que el lugar de mi trabajo esté limpio para que no haya ruido visual. Estas rosas las empecé a cultivar casi hace un año. Ya van varias veces que tengo o que cosecho rojas. Pero son muy poquitas. Aún así me duran muchísimo por lo mismo de que yo las cultivo. La mayoría de ellas son rosas y rojas. Tengo una naranja. Y tengo otra color como melón. En esta ocasión no encuentro ninguna color melón. Pero ese color melón huele tan delicioso. Pero tan delicioso. Y es una maravilla. Espero algún día poder ponerles alguna foto. También subirles algunos de los cuidados que tengo con mis rosales. De hecho ya estoy a punto de empezar a podarlos. Vean el tamaño de esta rosa. Se logró abrir y es una maravilla. Estas son todas mis rosas ya limpias. Si se dan cuenta así están un poco grandes. Vamos a hacer en esta ocasión primero el ramo. Una vez que tenemos la mesa limpia y las rosas ya limpias. Vamos a hacer un poquito de magia. Y... ¡Magia! Ya tenemos nuestros complementos. De follaje vamos a utilizar sorgo seco. Un poco de Green Trick. Yo amo la textura del Green Trick. Me encanta esa texturita como pachoncita verde. Que le da un tono diferente a los ramos. Vamos a poner algo del maravilloso Ruscus. El que nunca se seca. Esta cosa es inmortal. Me cae. Es muy padre el Ruscus. A mí me encanta usar el Ruscus. Es por lo mismo de que aguanta demasiado. Aguanta muchísimo para algunos ramos o algo así. Es perfecto. Le voy a dejar nada más las puntitas. Porque es lo que quiero. En la parte de abajo no quiero tanto. Porque muchas veces es de la parte de abajo donde los agarro. Me gusta utilizar este tipo de guantes porque aparte de que trabajo rápido no me lastima tanto mis manitas. Y ustedes saben que cuando tienes que limpiar muchísima flor eso sí es mucho trabajo. Ahorita sí ya me voy a quitar los guantes. Y vamos a empezar a trabajar un poquito dándole un poco de estructura a esto. Esta es una de las rosas más grandes. En el video les voy a mostrar el tamaño real. El tallo está gigantesco esta rosa. Y vean el tamaño. Es una calidad increíble. De todas maneras le voy a limpiar un poco. Vamos a empezar a poner. Yo siempre lo voy cruzando. Lo voy cruzando para que le empiece a dar un poquito de volumen al ramo. Y no se vean tan apretadas las rosas en esta ocasión o las flores que ustedes... Le voy a ir intercalando un poco de ruscus. Que les digo el ruscus es divino, divino. En esta ocasión para que no quede de chile mole y pozole voy a hacer nada más uno con rosas rosas. Siempre yo trato de... Si lo veo de frente trato de cruzar el ramo y si lo veo así trato de darle la otra. Para que los tallitos siempre tengan la misma dirección. Si se dan cuenta, aquí como que lo estoy abriendo un poquito más para acá. Y aquí todavía me falta un poquito de volumen. Entonces lo que voy a hacer es empezar a dar un volumen de este lado. Yo por lo general cuando empiezo a dar volumen del otro lado. Lo pongo del otro lado para poder meter los tallitos adecuadamente. Y que no me queden tan chuecos. El poner entrecruzado eso hace que nuestro ramo tenga un poquito de volumen. Vayan ajustando las alturas de la rosa. Yo voy jugando con profundidades. Porque de esa manera voy creando un poquito de más amplitud en el ramo. Vean cómo va quedando. No sé si a ustedes les gusta, si no les gusta. No, este color ya viene de más. Y por último la batallosa la vamos a poner de este lado. A veces hay que dejar a las flores ser. Si ella no quiere estar, pues no la podemos obligar. Pero vean qué lindura en este momento. Y ya nos damos un poquito de... Y listo. Quedó un ramo muy hermoso. Con todos los follajitos que le ponemos. Y este ramo lo vamos a dar como para... Este hermoso. ¡Hermoso! Así es como estaría quedando el ramo. Este, yo lo voy a atar con un poquito de... Alambre empapelado. A mí me gusta mucho utilizar el alambre empapelado. Porque a diferencia de la cinta, este lo puedes manobrar incluso después de haber amarrado el ramo. La cinta como que pega los tallos. Entonces es un poquito más difícil moverlos. Pero el gusto se rompe en géneros. Y siempre mientras tú te sientas cómodo haciendo las cosas, es lo más importante. Así quedaría el ramo con rosas que cultivé de mi jardín. Es algo que me encanta. Ahorita voy a envolver. Muchos me han pedido que explique paso a paso cómo se envuelve. Yo me inspiré, o me inspiro muchas veces en las técnicas coreanas o rusas. Pero realmente no trato de utilizar tanto papel como el que se mire en mis ramos. Si hay algunos truquitos que hago, y eso les digo, lo logré gracias a la papiroflexia. Que me ayudó a sacarle el máximo provecho al papel. Entonces ahorita vamos a envolver el ramo. Nada más le corto las patitas porque sí está un poquito largo. Ahorita por tiempo lo vamos a dejar así. Ya le cortamos las patitas. Lo vamos a dejar así. Así sin nada se ve precioso. En otro video, este mismo ramo, les voy a explicar cómo envolverlo. Muchos me han pedido que explique exactamente cuáles son los pasos a seguir para envolver un ramo. Entonces ya con este ramo voy a hacerles el ejemplo de cómo envolver. Para al momento de estar envolviendo, dedicarme solamente a explicarles cómo se envuelve el ramo. Entonces, si les gustó el video, denle like a la manita. ¿Sí? Clican la campanita si quieren enterarse de cuándo vamos a subir el siguiente video con este ramo ya envuelto. Bueno, coméntenos si quisieran algún video sobre cómo cuido mis rosales. Porque les comento, también me encanta muchísimo todo eso de la jardinería. Es creo que otro de mis hobbies. Yo disfruto mucho estar en los invernaderos. Disfruto mucho ver las flores. Disfruto mucho cuidarlas. Y eso es lo más importante. Que disfruten todo lo que hagan. Y este consejo lo desoy porque es amiga soy. Bueno, pues nos vemos hasta el siguiente video. Donde voy a envolver este ramo. No se lo pierdan el paso a paso. Bye. ¡Suscríbete al canal!